Esas son las dos versiones de las chicas, pero producción no le quedó tan claro a algo Maribel. Cuando tú dijiste que sus mañitas, ¿a qué te refieres con las mañitas? Bueno, ¿puedo aclarar primero lo de el golpe? Sí, sí, puedes hablar. Primero que nada, yo nunca le toqué la cara a ella. No sé cómo se rompió el labio, pero nunca le toqué la cara. Si quieren pueden poner el video todo completo, que estoy completamente segura. Y acepto, porque soy de las personas que aceptan sus errores. La empujé después de que ella me empujó y me jugó sucio. Entonces yo me molesté obviamente porque a mí no me va a venir a empujar ni me va a venir a intimidar. Yo la empujo y fue donde ella empezó a agredirme físicamente, cosa que yo nunca, ni siquiera la empujé, ni siquiera la golpeé, ni mucho menos. Ok, ¿y sus mañitas? Ok, este, es su manera sucia de jugar. O sea, no es, tal vez no es su maña porque no estoy pendiente de ella, no sé lo que hace o no estoy viendo su juego porque tal vez estoy concentrada en lo mío. Pero sí he visto tal vez de la manera como me juega a veces. Y no me lo tienen que decir, o sea, yo solita lo veo y en casa cualquiera lo puede ver. A ver, otra cosa, yo nunca le aclaro a Coca y le aclaro a María José y a la gente en casita. Nunca, nunca, nunca jugué en Costa Rica con ella para que venga a decir que yo tengo una riña con ella. De hecho, la primera vez que le hablé fue aquí en Combate Guatemala. Ok. Cuando cada una estuvo, no fue en la misma temporada, no. Vamos, fue en la segunda temporada y ella entró en la tercera temporada. Ok, eso también para aclarar porque mucha gente tenía la duda. Ahora, Majo, ¿qué pensás de estas declaraciones? Entonces, aparte, ¿será que sí estás sintiendo, como dice el Capitán Azul, Alonso, que te están quitando el puesto? No, para nada. Bueno, primero, sí, nos fuimos compañeras para aclarar. Obviamente, ella va a decir una cosa, yo voy a decir otra. En las imágenes se ve qué fue lo que pasó exactamente. Yo no tengo nada personal en contra de ella también para aclarar. Pero antes que todo eso, yo pensaba hablar al final, pero voy a hablar ahorita. Yo lo único que tengo que decir es pedir disculpas a la gente en casa porque yo sé que mi forma de actuar fue mala. O sea, no fue una buena manera de defenderme porque eso fue lo que hice, defenderme. Obviamente, ella no va a decir que me atacó. Me gustaría que pusieran todo el juego completo y cómo empezó todo. Yo sé que hay mucha gente en casita que me sigue o que... A ver, espérate, espérate. Producción necesita saber cómo te abriste el labio. ¿Te pegó o no te pegó? Fue en ese momento, o sea, fue ahí, o sea, fue ella cuando me empujó. Por eso digo que me gustaría que pusieran todo, la repetición del juego, de cómo empezó todo. Porque yo ni siquiera me le acerqué a ella en todo el juego. Cuando me le acerqué fue cuando ella estaba tratando de reventar el globo con Isa. Y ahí fue donde yo me le acerqué, pero... Y ahí fue donde se dio todo cuando ella me empezó a patear. Después fueron los empujones. Por eso me gustaría que se diera todo el juego desde que empezó. Y cómo llegué yo ahí y qué estaba haciendo ella en el momento que yo llegué ahí. Y lo del labio fue en ese momento cuando me pegó como un manotazo, un empujón en la cara. Ok, una dice que no le pegó, la otra asegura que sí. En fin, como siempre y también como dicen las chicas, cada una tiene su versión, cada una la va a defender. Lo único que queremos es que quede claro que aquí combate no fomenta la violencia. Y si tienen la camiseta de la vergüenza puesta, es chicas, es para que ustedes, sí o sí, se caigan bien, se caigan mal, o tengan una riña de antes o no, tienen que aprender a trabajar juntas. A ver, producción. Bueno, Maribel quería aclarar algo. Sí, bueno, quiero decir, tal vez está fuera de lugar, pero acepté ponerme la camiseta. Porque tanto en Costa Rica como acá, respeto a la producción, respeto a mis jefes. No como lo que dijo ayer, que yo en Costa Rica hacía lo que me daba la gana, porque yo tenía unos jefes a los cuales respetaba, como lo dije ayer. Igual acá, acepté ponerme la camiseta y jugar como debo jugar, por respeto a la producción, pero no porque crea que es un castigo que se merezca a ella, que fue la que me agredió físicamente. Sí, sí, pues, o sea, si yo me merezco otro castigo, pues no importa que me lo den, pero no creo que usar esta camiseta y el castigo que le dan a ella por una agresión física sea el debido. Ok, gracias. A ver, producción, necesitas saber, Alonso, por favor. En las declaraciones, pues se escucha que tú dices que Majo, María José, no sirvió en combate Costa Rica. Aclaralo o explícanos el por qué. Bueno, la verdad es que allá en combate Costa Rica, en el momento que estaba con María José, era la que tenía menos nivel. Creo que María José entraba porque se lo pedía al jefe y el jefe llegaba y la metía para tal vez llenar espacios, pero en Costa Rica María José no tenía tal vez el nivel que tiene ahorita en Guatemala. Ok, no sé si producción, necesitas saber algo más. Majo, Majo, ¿sí? Bueno, Majo quiere agregar algo. Sí, tiene razón, yo no era una supercombatiente, no era buena, pero tenía el cariño de la gente y por el público me expulsaron una vez, cuando tenía dos meses, o sea, hasta recién entrando, casi que eso siempre pasaba allá. Y a cada rato, o sea, estuve tres años, salía del programa, duraba 15 días afuera y volvía porque siempre fui la oficial del programa, entonces por eso era que estaba tanto tiempo ahí, porque la gente me quería y porque mis jefes sabían quién era yo, entonces lo que daba por mi trabajo y por el programa, entonces por eso fue que estuve tanto tiempo ahí. Sí, pero sí, tiene razón, no era, no era buena, yo lo acepto, siempre lo he dicho, pero solo para aclarar que, o sea, me fui una vez del programa por el público y que estuve bastante tiempo porque sí tenía cariño a la gente. Bueno, así están las cosas hasta el momento, ya producción se va a dar la tarea de seguir investigando porque aquí hay mucha tela que cortar, usted mientras tanto no se despegue, siga pendiente, si se perdió lo que pasó, llegó a casa en este momento preguntando qué pasó, pues ingresa a chapintv.com y ahí puede ver la repetición y todo lo que está sucediendo en combate y lo que pasó el día de ayer. Bueno, esto no tiene que quedar en sintonía porque estas chicas van a continuar amarradas de tobillos, de brazos y con la camiseta de la vergüenza, así que esto se va a poner más bueno, porque imagínate que solo llevan una competencia y ya vi por ahí las competencias que hacen falta y no son sencillas. Está viendo nuevamente pues la repetición de anoche, no sé si vamos a lograr saber la verdad. No, de igual forma el día de ayer, yo quisiera hablar con Coca, Coca por favor, porque de igual forma ayer hubo cruce de palabras entre el capitán azul y Coca que cada quien ahí defendía a su pareja literalmente, pero bueno, no a su pareja, sino que a su combatiente, a su equipo. ¿Qué pasó ayer que también hubo cruce de palabras entre Alonso y vos? No, únicamente lo que quiero agregar es de que no es de hombres estar hablando mal de las mujeres y yo creo que Alonso lo ha demostrado en esta ocasión, que no es de hombre que esté hablando y más para que escuchen todos. Como nosotros sabemos y están viendo todos en casa, lo que quiere Alonso es Plutonizar Show, lo que viene siendo y después viene a generar lástima, tal vez en este video tal vez salga llorando otra vez, entonces yo creo que no es lo correcto y si asume los errores yo creo que no fue lo que ayer lo que tenía que decir, se tenía que dejar callado y dejar que pasaran las cosas. O sea, Alonso estaba también discutiendo, diciéndole algo a Majo, ¿eso nos querés decir? Sí, yo creo que todos escucharon y seguía hablando, hablando, hablando. ¿Alegándole a María José? No sé si era alegando, ya no sé cuál es su tono, si es de prepotencia o si es... Ok, gracias Coca. Ok, gracias Coca. Esto seguramente va a continuar porque cada vez van encontrando más cositas y más investigación. Investigación para producción, así que... Ahí sí que se destapa la olla.